Bienvenidos de nuevo, me alegre que sigan escuchando, ¿se divierten? Deben estarse preguntando, ¿quién sigue? ¿Eres tú? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuándo terminaste en estas cintas? Tal vez hiciste algo cruel, o quizás viste cuándo pasó, quizás no te diste cuenta cuándo estabas siendo cruel, quizás no hiciste nada en absoluto, y tal vez debiste hacerlo, pero ya es tarde, la amistad es complicada, pero no se preocupen, no pasarán por esto solos, no es divertido, créanme, he estado ahí, no siempre será fácil, quizás duela un poco, o algo más que un poco, eso depende de ustedes, pero no tema, lo superaremos paso por paso, cinta por cinta, juntos, ustedes y yo, y no lo olviden, hay más como ustedes. Estoy segura que una de las razones por las que ustedes siguen escuchando es porque quieren saber, ¿quiénes son los otros? ¿Quiénes más son responsables de mi muerte? Bueno, muy pronto lo sabrán, y por supuesto, ellos también sabrán de ustedes, si es que no lo saben ya, ¿qué? ¿te sientes paranoico? ¿nervioso? tranquilo, es porque estás en la preparatoria, nunca sabes realmente en quién puedes confiar, así que mantengan el ánimo, todo es parte del juego, pero recuerda, esto no es un juego, para nada, bueno, no se abre más, es hora de conocer a la estrella de la cinta 1 lado B, sin más preámbulos, permíteme presentarles a mi antigua amiga, acércate Jessica Davis, tú sigues. Conocí a Jessica dos semanas después del comienzo del año, aparentemente necesitábamos consejo, el señor Porel era el suplente de la profesora Antlin, que se fue a una escuela del distrito especial, lo que resultó siendo muy malo, pero eso es para otra cinta. Bueno, así comienza la historia de Monet, la historia de una amistad, era una amistad de chocolate caliente, buena para el invierno, pero quizás no tan buena para las otras estaciones. Por un tiempo, éramos la clase de amigas que deseas tener, hacíamos cosas repugnantes como ir de compras juntas y hablar de lo que comprábamos, y por supuesto, hablar de chicos. Así nada más, los dos éramos tres, y antes de darnos cuenta, éramos los mejores amigos. No había nada que dos chocolates calientes, y el café de moda de Alex lo pudiera arreglar. Necesitas amigos, aunque sean amigos de chocolates calientes, sobre todo cuando tu vida se va al diablo. Y así pasó, día tras día, bebida tras bebida, levantábamos nuestras tazas y nos levantábamos el ánimo. A pesar de nuestras diferencias, éramos lo que necesitábamos, cada uno en ese momento. Tres tazas contra el mundo, dos tazas de chocolate caliente y lo que fuera que tomara Alex. No soy buena en matemáticas, pero aprendí una cosa, uno más uno, más uno, más uno, no es una simple ecuación. Alex fue el primero en dejar de venir. Encontró otros amigos, subió de categoría. Seguimos siendo amigos en los corredores, pero eso es todo. Después solo éramos Jessica y yo, pero después Jessica también dejó de venir. Todos tomamos caminos separados, o eso pensaba. Estaba bien Jess, eres la clase de chica a lo que los chicos les gusta mostrar y esparcir rumores sobre ella. Es la chica simpática la que se hace por lista. Cuando Jessica tenía algo en mente, te lo hacía saber. Y yo sabía de lo que quería hablar. La lista de Alex. Necesitabas que fuera mi culpa. Entonces fue mi culpa. La amistad es complicada. Como dije, es complicado.